La posibilidad de contar con un dispositivo o más bien con una planta que termine eliminando el arsénico del agua, este elemento que es tan nocivo para la salud y que se ha registrado en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, trayendo complicaciones y también mucha preocupación en los vecinos. En este caso ya se ha probado en la zona de Castelli y promete ser una solución bastante económica también a este problema. Pero en vez de explicarlo yo, vamos a hablar con las personas detrás de este ambicioso proyecto que también se puede hacer realidad porque está en prueba piloto. Ahora vamos a dar la bienvenida a Fernando García Einschlag, que es docente e investigador de la Universidad de La Plata y del CONICET, y a Leana Berardosi, ingeniera de la Universidad Nacional de La Plata también. Bienvenidos, gracias por venir. Gracias, buenas tardes. Bueno, ¿quién me quiere empezar por contar? Primero, ¿cómo surge esto? Bueno, la investigación surge hace aproximadamente 10 años en un laboratorio de ingeniería sanitaria del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, donde se realizan las primeras pruebas a escala laboratorio y hace aproximadamente 4 años empiezan las pruebas a escala piloto de un prototipo completo basado en la técnica de hierro cerovalente para remover, como vos dijiste, el arsénico del agua de Poz. ¿Esto era una preocupación en el momento que ustedes deciden hacer esta idea? Sí, hace varios años que el tema del arsénico en Argentina en general viene teniendo cierta importancia por el origen natural que tienen los acuíferos y el alto contenido de arsénico que hay. Muy bien, ¿y qué método terminaron por utilizar? ¿Cómo funciona? Bueno, el método que usamos nosotros está basado en el empleo de hierro. Nosotros usamos como material de hierro la virulana, un material de fácil acceso y de bajo costo, y el hierro en contacto con el oxígeno del agua se oxida y los óxidos del hierro son capaces de capturar el arsénico. Así que el fundamento de la técnica, de la tecnología es ese. ¿En qué estadio está esto? Actualmente nosotros nos encontramos terminando la primera prueba piloto en un lugar con aplicación real, digamos, con agua de pozo. ¿En Castelli? En Castelli, nosotros tomamos contacto con la gente de la cooperativa de aguas de Castelli, que gentilmente habilitó un pozo que tenían desactivado por el alto contenido de arsénico justamente para que nosotros pudiésemos realizar esta prueba. Bien. Y bueno, durante el desarrollo de la prueba nosotros hicimos algunas modificaciones al prototipo para que fuese más fácil de manejar y la verdad que en el balance general estamos muy contentos porque los resultados han sido muy alentadores. Sigue siendo una prueba, todavía nos falta investigación, pero creemos que en el mediano plazo esto va a ser una solución al alcance de todos. Se hablaba de los costos también, que esto podría llegar a ser económico para su aplicación teniendo en cuenta los materiales, PVC se utilizan en las instalaciones y además de que podría llegar hasta a costar 2 centavos por litro purificado. ¿Esto está más o menos en los niveles que manejan? Sí, el cálculo está hecho hace un año, pero sí, no pasaría los... Sin contar la inflación. Sin contar la inflación. La devaluación. Entre 5 y 10 centavos. 5 y 10 centavos. Muy bien. Sigue siendo muy poco. Sigue siendo muy barato. Bien. ¿Qué capacidad tiene hoy por hoy? Primero, vamos a imaginarnos, ¿no? Porque la verdad que la gente de las casas y yo misma me dicen un dispositivo, yo me imagino que puede llegar a ser una planta depuradora también. O sea, ¿cómo es exactamente? Son básicamente tres módulos de PVC, como vos dijiste. El primer módulo es el que te decía él que genera hierro, una columna, un cilindro de plástico, donde está, que está relleno con esta virulana. El segundo módulo es en etapa de aireación con un aireador de pecera. Y el tercer módulo es un filtro de arena que remueve el hierro que se genera en esas dos etapas. ¿Y qué capacidad tiene? La capacidad que probamos hasta ahora son de entre 700 y 1.000 litros por día. Que es un tanque de una casa grande. Claro. Y la planta ocupa un lugar muy chiquito. Dos por uno. O sea, es un... Ah, es realmente muy chiquito, pero es muy chiquito. Sí, es algo chico. ¿Hay posibilidad de hacerlo a escala? Sí, la idea es en este año tratar de llegar a cuatro metros cúbicos. Es decir, ampliarlo por menos cuatro veces, el caudal que estamos tratando ahora. Y después ver ya otro sistema basado en la misma técnica para llegar a 20 metros cúbicos, pero ya sería otra prueba totalmente distinta.